Hola, ¿cómo andan? Vamos a hablar sobre las propiedades de la arcilla. La arcilla es este material que usamos todo el tiempo en cerámica. Si bien hay muchos tipos de arcilla, porque las arcillas son compuestos naturales, según cómo están compuestas las arcillas, qué materiales tienen en la molécula de arcilla o en la pasta cerámica, va a cambiar si son más o menos de cada una de estas características. Va a cambiar cómo las definimos según estas características. Las propiedades principales de cualquier arcilla son su plasticidad, la contracción, la refractariedad o la temperatura a la que podemos trabajar con la arcilla y su porosidad. Siempre vamos a poder describirlas según estos cuatro puntos. Van a ser más o menos plásticas, más o menos porosas, se van a encontrar más o menos y las vamos a poder trabajar a mayor o menor temperatura. Las arcillas las vemos que pueden ser muy distintas porque son muy distintas, son compuestos naturales, entonces no todas son iguales, van variando, van variando su color, variando su composición, cuáles son los materiales que tienen en su composición, hacen que sus características sean diferentes. Pero algo que siempre van a tener para que las podemos usar es que sean plásticas. La plasticidad es la posibilidad de un material de cambiar de forma al sufrir una presión mecánica y quedarse ahí cuando la presión haya terminado. Esto es lo que nos da la posibilidad de modelar la arcilla. Siempre y cuando tenga la cantidad necesaria de agua. Creo que ya saben que si la arcilla está seca, está dura y no se puede modelar. Lo mismo si la arcilla tiene demasiada agua, está muy blanda, es una barbotina como un charquito. Entonces, la arcilla tiene que estar, el agua tiene que estar en la cantidad adecuada para que la arcilla sea plástica. Este agua va a lograr que las partículas de arcilla se queden juntas y a la vez que se puedan mover. Son como cartas que se deslizan unas sobre otras y es lo que nos va a dar la posibilidad de modelarla. Cuando la arcilla se seca, este agua de plasticidad, que es la que está entre las partículas, se evapora. Acuérdense que hay otra agua que nombramos, que es el agua de composición, que es la que está adentro de las moléculas de arcilla y que solo se va a ir cuando horniemos la pieza. Para poder darnos cuenta en la práctica si una arcilla es más plástica o menos plástica, lo que podemos hacer es un choricito con la arcilla y la doblamos. Si en este doblez la arcilla se ve lisa es porque es muy plástica, es bien plástica y es práctica. Si en cambio se ve como más agrietada es porque es menos plástica. Muchas veces esto sucede por la cantidad de agua que tiene y otras veces simplemente algunas arcillas son más plásticas que otras. No tiene que ver con el color, por ejemplo, sino más con el tamaño de las partículas de arcilla adentro de las moléculas. Propiedad número 2. A medida que la arcilla se va secando, se va achicando, se va volviendo más dura, pierde su plasticidad y a la vez se encoge, se vuelve más chiquita. Esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de pensar para qué necesitamos este material. Hay veces que necesitamos que el material no reduzca tanto, hay otras veces que necesitamos que sí se achique más. Muchas veces cuanto más plástico es un material, reduce más. Entonces cuando se achica tiende a agrietarse porque en general las piezas no se van a secar parejas. Alguna parte se va a secar un poquitito más rápido que otra. Entonces en ese proceso de achicarse pueden surgir grietas y roturas. Muchas veces, para que esto no ocurra, le agregamos otros materiales para controlar cuánto reduce. La prueba práctica que hacemos para saber cuánto reduce un tipo de pasta es hacer una plaquita, hacerle una línea de 10 centímetros y luego de horneada vamos a volver a medirla. Y con eso vamos a poder conseguir cuál es la contracción de nuestro material. A partir de eso podemos modificarlo. Propiedad número 3 es la temperatura. En realidad es la refractariedad. Los materiales cerámicos son por naturaleza refractarios, soportan un montón de temperatura, soportan mucho calor. Pero algunos son más refractarios que otros. A los que resisten menos calor les vamos a decir arcillas más fundentes o fusibles. Y a las arcillas que resisten más temperatura, como por ejemplo los cabolines, les vamos a decir arcillas refractarias. Los materiales cerámicos, al comenzar a elevar la temperatura, van a empezar a fundirse. No se funden de un momento para otro. No es que llegan a un determinado grado y se funden, sino que en general tienen un intervalo de ablandamiento. Lo que significa que a medida que van subiendo la temperatura, se van ablandando. Es por el movimiento que tienen las moléculas adentro. Entonces a medida que van subiendo la temperatura, ese material se va ablandando hasta deformarse y hasta incluso volverse un charco. Me encanta decir que se vuelve un charco porque nunca me lo hubiera podido imaginar hasta que lo vi. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que hay materiales que funcionan mejor a diferentes determinadas temperaturas. Por ejemplo, estas son dos muestritas que en realidad tienen lo mismo en su composición. Y sin embargo, se ven completamente diferentes porque fueron a diferente temperatura. Esta de hecho se pasó de temperatura. A ver si se ve ahí como las maquilladoras. Se pasó de temperatura y se ve como que hasta tiene unas burbujitas por dentro. Se empezó a hinchar de tan pasada de temperatura que estaba. Esto estaba apoyado sobre dos piquitos. Incluso ya no está más recta porque se deformó dentro del horno. En cambio esta otra... Es mucho más porosa. Se ve que es más opaca, más porosa. Sí, porque fue a mucho menos temperatura. Esta fue a 1040 grados. Y esta... Fue a 1260. Es el mismo material. ¿Significa que todo lo que mandemos a 1260 va a salir así? No. Tenemos materiales que están preparados. Arcillas que están preparadas para esa temperatura. Y que no se funden. ¿Funcionan bien? Entonces nosotros podemos elegir con los mismos materiales o con materiales muy parecidos. Preparar pastas para las diferentes temperaturas. Esto nos deja lugar a la cuarta propiedad de la arcilla que es la porosidad. La porosidad es la capacidad que tiene el material para absorber agua. En general la medimos luego de la cocción. Y seguro que va a variar según la temperatura a la que horneamos este material. Sin embargo, nosotros vamos a calcularla dependiendo de la temperatura a la que vamos a hornear. Las moléculas de agua y las moléculas de otros materiales que podemos agregar a la arcilla cuando se secan y cuando se hornean, donde ya no están más, dejan agujeritos que son los poros en donde después si nosotros ponemos agua o algún líquido, eso va a entrar y a pasar. Si, vieron que una pieza de bizcocho, donde no le hicimos ningún tratamiento, si nosotros la llenamos de agua, al rato la vemos mojada y que incluso está traspasando el agua para la parte de abajo. Eso es porque es una pieza porosa que no retiene el líquido porque es permeable. En general cuanto más porosa es una pieza, más frágiles y cuanto menos porosa es más compacta y es menos frágil, más dura. Hasta acá las cuatro propiedades de la arcilla que necesitamos en este momento y es interesante saber que se van a ir combinando unas con otras. Que nosotros podemos elegir cuáles son las características que nos gustan de un material y combinarlos con otros materiales para poder lograr el conjunto de cosas que necesitamos. Modificar una arcilla que nos gusta, por ejemplo, su color para la temperatura a la que queremos trabajar o a la que nuestro horno nos lo permite. En tecnología de la cerámica lo que tratamos es de ir combinando estas cuatro características para lograr una pasta que se acerque lo más posible a lo que nosotros queremos. Que puede ser diferente en cada momento. Entonces la idea es poder aprender a realizar una pasta que se adecue a tales condiciones que queremos. Que se adecue a nuestras necesidades en ese momento. Para poder ir adecuando la arcilla a las necesidades que nosotros tengamos y a lo que nosotros queramos, vamos a ir combinándolas y teniendo en cuenta siempre las diferentes partes que necesitamos. En una pasta cerámica que son la parte plástica, la parte fundente y la parte antiplástica o desgrasante. Esto lo vamos a ver más adelante. Espero que les haya gustado. Y todas las dudas son bienvenidas. Muchas gracias. Vuelva pronto.